Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito. Hoy que la noche es serena, los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella. Te canta la Jesucristo, hijo de la Virgen bella. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Arbolito, arbolito, campanitas te pondré. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. En el camino, caminito de Belén. Amén. Amén.